Hoy vamos a trollear a mi amigo en Minecraft Yo esta vez me voy a transformar ¡El gato con botas! ¡Mira! Ok, espere mi amigo, no se dé cuenta que soy yo todo este tiempo Miren que está haciendo mi amigo allí ¡Qué madera! Ok, vamos a acercarnos ahí para nos asustarle ¡El gato con botas! ¡Amigo! Pero quien no sabe es que aquí voy a poner muchas abejas ¡Pap, pap, pap! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Mi gato con botas! Creo que las abejas están persiguiendo a mi amigo Muy bien, mi amigo escapó de las abejas ahora Como el gato con botas que soy ¿Ahora qué es lo que está haciendo? ¡Uy! ¡Hace una mesa de crafteo! ¡Rapidísimo! Está siendo una mesa de crafteo Ok, creo que se la podemos quitar y trollearla así ¡Eh! ¡El gato con botas! Tengo la mesa de crafteo, mi amigo Es que no sabe Ok, hay que ser buenos con mi amigo, hay que ayudarlos de una forma ¿Qué le podemos dar de aquí a mi amigo? ¡Ya sé! Hay que darle un hacha para que talima dira Así que tomo esto ¡Hola, amigo! ¿Ves esta hacha que tiene el gato con botas? ¡Hola, vicio! ¡Yo quiero huisa! ¡Yo quiero huisa! ¡Dámela, dámela, dámela! Voy a dar el hacha a mi amigo Toma, para que tala muchos materiales de madera ¿Cómo está talando? ¡Hola, hola, hola! Lo que no sabe, mi amigo, es que esa hacha es de un caballero gigante Que los brazos va a aparecer pronto Muy bien, ya estoy llegando aquí con hacks a la aldea Mientras mi amigo llega ¿Dónde está mi amigo? No lo estoy viendo ¡Véanlo allá! ¡Allá está viniendo, mi amigo! ¡Está viniendo por allá! ¡Hay que prepararme con botas! ¿Cómo llegó primero que yo? El gato con botas puede ser mucho más chetadísimo Ok, justo aquí hay que prepararle la trampa Tengo justo por aquí, este caballero ¡Yepa! ¡Ven a ese caballero! ¡Supro pe! Vamos a hacerle creer a mi amigo que es el Iron Golem de Minecraft Ahora hay que hacer que no se llame ¡Está viniendo! ¡Dónde, dónde! ¡Vamos, vamos! ¡Gato con botas! ¿Qué es eso? ¡Es un caballero! ¡Gato con botas, no te preocupes, te salvaré! ¡No, creo que el caballero se enojó! ¡Es como el golem! ¡Debo agarrar la altura! ¡Tiene que agarrar la altura! ¡Ven como ese golem está persiguiendo a mi amigo! ¡Ven como mi amigo quiere atacar al caballero! ¡Incluso no le hace nada al gato con botas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a poner otro! ¡Vamos a poner otro! ¡Mientras no se da cuenta de esto! ¡Ya está! ¡Tengo demasiados goles! ¡Ahí los puse! Creo que mi amigo tiene problemas para salir Ahora sí con mi gato que hay botas que somos ¡Vean que incluso aquí hay un gatito! ¡Vamos a empujar a mi amigo para que se caiga! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo voló tanto? ¡Uy! ¡Casi muero, casi muero! ¡Desgraciado! ¡Para mí! ¡Para contra mí! ¡Vean como mi amigo está subiendo contra todos esos mom! ¡No sabe nada! ¡Vean, no puede con tantos goles mutantes! ¡Ok, creo que mi amigo está corriendo! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Quieres que le divinaron! ¡El gato con botas es demasiado poderoso! ¡No podemos ir ante todas esas entidades! ¡Simplemente hago este comando! ¡Ah! ¡Y se eliminan todos los goles! ¡Ya sé que le podríamos dar a mi amigo como recompensa con el gato con botas! ¡Le vamos a dar un vehículo! ¡Uuuh! ¡Una nave! ¡Una nave! ¡Parece rápido! ¡Súbete a gato con botas conmigo! ¡Todo bien! ¡Se está dirigiendo hacia el diciendo! ¡Creo que lo podríamos olvidar de otra forma! ¡Ok! ¡Voy a dejar que avance un poco! ¡Uy! ¡Está avanzando! ¡A ver cómo avanza! ¡Vamos, gato con botas! ¡A toda marcha! ¡Toda máquina! ¡Como rapidísimo! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Hay que preparar el trolleo! ¡Joso por aquí! ¡No olvidarlo! ¡Va a ser muy importante! ¡Una cubeta de agua! ¡Ok! ¡Aparece! 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 ¡Así estoy con mi amigo! ¡Gato con botas! ¿Viste un carro? ¡Gato con botas! ¡Súbete! ¡Aquí está mi carro! ¡Aquí está mi carro! ¡Podemos avanzar! Puedo saber que voy a poner todo en la va! ¡No! 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 ¡Se murió! ¡Aparece! ¡Dónde está mi amigo! ¡Dónde está mi amigo! ¡Dónde está mi de juicio! ¡Esa! Mi amigo se quedó ya sin nada de diamante ni de cosas Hay que recompensarlo Hay que recompensarlo Como buenos mosqueteros que somos Está enojado con el gato con botas Pero ya no va a estar enojado muy pronto Ya que me voy a poner aquí ¡Tengo armadura de hierro! Y él también va a tener Una armadura de hierro justo aquí Hay que ayudarle a mi amigo a conseguir la armadura de hierro Ahí está Mi amigo creo que tendría que ir a una mina para conseguir diamante Para terminar toda su obsidiana Es más, creo que le pude limpiar el inventario ¡Ah! ¡Me escudo! ¡Perdió sus cosas! ¡Perdió sus cosas! Vamos a esperar a que mi amigo siga en el Minecraft y se vaya a la mina Para seguir trolleándolo ¡Quiero que encontre la mina justo por aquí! ¡Qué coincidencia! Ok, hay que ayudarle de una buena forma Ya que como le dimos hierro, creo que le podíamos poner un poquito más de hierro Así que voy a tomar este hierro de aquí Y veamos, vamos a poner un hierro aquí ¿Qué hierro aquí? ¡No me dio, no me dio! ¡Hola! ¡Llegó el gato con botas aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡El mosqueteros! ¡Oh! ¡El gato con botas otra vez! ¡Uy! ¡No lo vi! ¡Cómo no lo pude ver! ¡What the fuck! ¿Cómo lo vieron? Mi amigo está tan no sé qué Que no sabe dónde está el hierro ¿Le podemos poner otro más de hierro aquí? ¡Oh! ¡Más hierro! ¡Estoy encontrando un mal hierro mi amigo con el gato con botas! ¡No me sirvo de lado tener el gato con botas! Bueno, el gato con botas me trae suerte, perdón gato Y este hierro lo vamos a hacer para que mi amigo se guíe hacia un lugar ¡Que no me aparece el diamante! Lo vamos a guiar hacia el diamante ¡Esta es una mena de diamante que explota! ¿Y si la pongo justo aquí? ¡Es una mena de diamantes! ¡La que intenté minar! ¡Vamos! 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 ¡Hay que decirle a mi amigo que encontré diamantes! ¿Dónde está? ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahora sí! ¡Muy chetadísimo! ¡Muy bien! Aquí ya loco como el gato con botas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guíate! ¡Guíate! ¡Que el gato me está indicando! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gato! ¡Llámame a diamante! ¡Diamante! ¡Ok! ¡Vuelve a un diamante! ¡Va a mirar! ¡Diamante! ¡No! ¡No acabó! ¡Me muero, güey! ¡Me muero, me muero! ¡Mi amigo está en pantalla! ¡Que de las escuras! ¡Que de las escuras! ¡Casi se salva mi amigo! ¡Es diamante trampa! A ver, voy a estar en la gente Si hago esto, es un diamante trampa ¡Lo va a matar el creeper! ¡Lo va a matar el creeper! ¡Lo va a matar el creeper! ¡Voy a aparecer! ¡Voy a aparecer! ¡Voy a aparecer! ¡Vean a mí! ¡Mi amigo encontró diamante y real! ¡Uy! ¡Otro diamante trampa! ¡A ver! ¡Me voy a poner el agua por si acaso! ¡Ay! ¡Otro creeper! ¡Vean cómo mi amigo está minando este diamante! ¡No! ¡No es otro diamante y trampa! ¡Escotró diamante y real! ¡No puede ser! ¡Qué injusto! ¡Voy a poner uno aquí! ¡Otro aquí! ¡Otro aquí! ¡A ver si los peen! ¡Pico el diamante este! ¡Esplode! ¡Mi amigo no sabe que las venas de diamante también escotan en el agua! ¡Uy! ¿Pero qué? ¡Me encontré por acá! ¡Un creeper! Ok, hay que tralear a mi amigo siendo el gato con motas Pero esta vez he conseguido estos hornos de minería ¡Los cuales pueden explotar! ¡Ay no! ¡Esplotó un creeper! Bueno, vamos a reemplazarlo uno por este ¡Voy a poner este guato! ¡Va! ¡Venidia! No, no, si usamos un poco porque explotó el hierro, mi amigo ¡Muy bien! ¿Cómo está poniendo ahí? Pongo otro, otro aquí, otro aquí Vamos a ver si los usa ¡Le estoy dando nuevos hornos a mi amigo! ¿What the fuck? Mi amigo tiene que utilizar los nuevos hornos ¡Utiliz! ¡Que vamos a ver si los usa! ¡Si los utiliza! ¡Porque está explotando! ¡Los hornos explotan! ¡Ay bueno! Creo que vamos a dejar a mi amigo por aquí Mientras busca no sé qué Y vamos a pensar en qué más trollearlos Ok, es nuestro momento de cambiarlo Dejuzarlo, cambiando las cascadas La mina por lava ¡Venidia lo que está pasando! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡No puede salvarlo! ¡Se salvó! ¡Ay no! Mi amigo puede mucho con el gato con botas Incluso el gato con botas parecería la mismísima muerte Y es que le voy a poner justo por aquí A alguien que no se la va a esperar ¡Pam! ¡Un caballero del fuego! ¡Estoy la fe! ¡Vean cómo está a ir a prender! ¡Vean cómo está a ir a prender! ¡Vean, vean, vean! ¡Ay no! ¿Qué está haciendo el caballero? ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Toma! ¡No le puede hacer nada a mi amigo! ¡Vean eso! ¡Es nuestro alero con el caballero! ¡Creo que no va a eliminar! ¡Ayuda! ¡No está pidiendo ayuda al gato con botas! ¡Le voy a ayudar con mi espada de mosquetero! ¡Me pongo efecto de fuerza! ¡Vean cómo está intentando pelear! ¡Vean cómo está intentando pelear mi amigo! ¡No puede ganarle! ¡Y toma esto! ¡No, no le hago nada! ¡En serio! ¡Y toma! ¡Ay, vean que bajo! ¡Le bajo bien poquito! ¡Ok, creo que mi amigo está de problemas con el gato con botas! ¡No puede ser! ¡Se le está comiendo el gole! ¡Veneza! ¡Vamos! ¡El Beto se está muriendo muy pronto! ¿El gato con botas no lo puede ayudar o sí? ¡Al menos que le pidan la ayuda! ¡Ayuda, gato con botas! ¡Ok, ya me está pidiendo la ayuda mi amigo! ¡Vean cómo necesita ayuda! ¡Me pongo fuerza! ¡255! ¡Y vamos a por él! ¡Ya llegamos al nether con el gato con botas! ¡Y mi amigo nos está ayudando el gato con botas! ¡Y esta vez ya me voy a comportar como bueno! ¡No le voy a hacer nada por ahora! ¡Podemos poner un play mutante! ¡Uy, no! ¡Le pongo una cosa de nether! ¡Cuidado! ¡What the fuck es eso! ¡Me he dicho más! ¡Le está persiguiendo un golem gigante! ¡Vean! ¡Vean! ¡Ayuda! ¡Mi amigo nos quiere encontrar la fortaleza! Bueno, vamos a ayudarle como sube el gato con botas para ir para allá ¡Uy, sí! ¡Una lástima que alguien lo tirara justo por aquí! ¡Cómo rayos sobrevivió! ¡Ay, no! Bueno, creo que lo podemos tomar de otra forma Mientras mi amigo piensa que el gato con botas se fue ¡No me puedo quemar! ¡No me puedo quemar! ¡Puedo caminar entre los lados! ¡Qué pedo! ¡Qué! ¡Cómo está haciendo eso! ¡Uy! ¡Que ya sé cómo lo podemos hacer ahora! ¡Le puse! ¡Le puse en él! ¡Vamos a ponerle víboras a mi amigo de esqueletos! ¡Pap! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Está de grandes problemas con las víboras! ¡Toda! ¡Toda! ¡Uy, no! ¡Las está destruyendo de uno! ¡Sula! ¡Pero cómo puede caminar en el agua! ¡No sabía que el gato con botas podía caminar en la lava! ¿Será inmortal el gato con botas? ¡Vamos a ayudarlo! ¡Vamos a transformarnos en peeling! ¡Y me voy a poner una espada de oro justo por aquí! Ok, con esa espada espero y no sospeche que soy yo, el gato con bota ¡Vamos, vamos, vamos a buscarlo! ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está? Ok, ya estoy aquí ¡Quiero que aquí hay mucho oro para mi amigo! ¡Vamos a esperarlo aquí para ver qué le damos! ¡Espero que entiende a traer conmigo! ¡Le puedo dar cosas chitadísimas! ¡Muy bien! ¡Mientras mi amigo está intentando minar todo ese oro! Creo que podemos tenerle una atrapacusa por aquí para atraparlo Simplemente voy a romper todos estos loques Y aquí voy a colocar loques fantasmas vistos Y con estos loques él no podrá pasar ¡Le puedo traer una atrapa para acá! A ver cómo mi amigo se salva de esta caída infinita hacia el vacío Creo que no tiene ninguna opción Ya que yo soy el gato con botas El gato con botas troll de todo Minecraft ¿Dónde está mi amigo? Vean, por aquí ya puede caer Y se va a caer en el vacío cuando pise esta plataforma Piggly, piggly, tranquilo, tranquilo Traden, traden, colaboren ¡Oh, el gato con botas me está ayudando! Hay que ayudarle, sí, hay que hacer como si le ayudara Porque muy pronto va a caer en la atrapa, mi amigo ¡Dónde son cosas de slime! Ok, ya está mi amigo tradiando Justo por aquí ¡No, no, 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 no! ¡Hola! Uy, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo cayó el avedro que ahí, mi amigo? Creo que está intentando sobrevivir ¿Qué le podemos poner aquí? Es demasiado, pero no, no, no jala la caída invisible ¡Mira, gato con botas! ¿Qué intenta hacer conmigo? ¿Qué intenta hacer conmigo, mi amigo? ¡Hasta la cueva de slime! ¡No, me tiró al vacío! Ese, ese Betofei me vengaré de él muy pronto ¡Perfecto! Tengo las perlas de Enderman Las varitas de Blade Ya no fue necesario ir a la fortaleza Y ni buscar mi portal Porque me dieron los piglins ¡Ay! No importa ¡Puedo hacer portal! Ok, mi amigo, ese es así en el portal ¿Qué clase de portal ha hecho? Es que, ¿qué clase de portal ha hecho? No le salió a jugar ¡No importa, no importa! ¡Espera! ¡Que me pasa chidando que me dieron los piglins! ¡Pam, pam, pam! ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Ahora sí! ¡Pum, pum! ¡Muy bien, mi amigo, se está yendo ahora hacia el leder! ¡Hay que trolearlo nosotros! ¡Vámonos para acá! ¡Muy bien, mi amigo, ya aquí está en el portal ¡Hoy ya entrado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está por aquí! Creo que intenta ir para allá Pero lo que no sabe es que yo como el gato con botas que soy ¡Le he preparado un comando! Vamos a ver, ahorita que se dé cuenta Mientras esté avanzando Le voy a activar este bloque de comando secreto Vean cómo mi amigo está aquí tirando su basura ¡Uy, cómo está! ¡Volando hasta allá de ir volando! ¡Uy, estoy yendo hacia allá! ¡Hay que activar el comando de mi amigo! ¡Actívate, pum! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Vean eso, vean eso, mi amigo! ¡Se está volando! ¡Pedió el deseo de volar! ¡Está andando bien rapidísimo, vean! Lo que no sabes es que hay un mundo de TNT detrás de él ¡Vamos a enseñarlo como el gato con botas! ¡Es fácil esto, sí! ¡Vamos! ¡Está yendo al portal muy rápido, mi amigo! ¡Sin saber que todo lo que está pisando se está convirtiendo en TNT! ¡Todo se está convirtiendo en absoluta TNT! Y creo que se le puede otrolear también ¡Oye, ¿por qué no dejas pasar al gato con botas? ¡Ahí, gato con botas! ¡Hola, amigos! ¡Yo me voy a botar! ¡Me tiró al agua! ¡Esta vez sí me voy a vengar! ¡Gato con botas se tiene que meter a luchar! ¡Sí me voy a vengar de mi amigo que se encuentra allá avanzando! ¡Y para eso creo que tengo lo necesario! ¡Me voy a ir para casa, mi amigo! ¡Me te veo! ¡Hola! ¿Me recuerdas? ¡Wow! ¡El gato con botas se está al agua! ¡No! ¡¿Qué está pasando?! ¡Está explotando! ¡Por eso! ¡Ahí está! ¡Mi amigo! ¡¿Dónde está mi amigo?! ¡Uy, ahí está! ¡Ok! ¡Tengo que trolearlo! ¡El gato con botas es muy troll! ¿Qué está haciendo mi amigo? ¡Uy! ¡Esplotó la tienda de tía! ¡Aquete rojo! ¡Aquete la construcción! ¡Ay! ¡Me está tirando! ¡No puede ser! ¿Cómo se quedó allá arriba? ¡Y le cambio en vez del bloque de TNT! ¡Le puedo poner bedrock! ¡Vamos a ver si así se atrapa en bedrock! ¡What the fuck! ¡Ahora ya no tiene bedrock! ¡Ahora no tiene TNT! ¡Tiene bedrock! ¡¿Cómo va a poder bajar, mi amigo?! ¡No puede bajar por aquí! ¡No puede romper nada! ¡No puedo bajar! ¡Ok! ¡Y ahora, mi amigo, está mucho en problema! ¡Se va a poner algo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es que me voy a hacer esto! ¡Voy a botar! Creo que lo pueden cerrar en una prisión, creo que lo pueden cerrar en la bedrock, también vamos a ver si lo pueden cerrar. ¡Voy a encerrar al gato, voy a encerrar al gato! ¡Ay no! ¡Oigan! ¡Me quieren cerrar a mí! ¡Me quieren cerrar a mí! ¿Qué? ¡No! ¡Me atrapó! ¡Ay, me atrapó! ¡Bien, me atrapó! ¿Qué está haciendo mi amigo? ¡Ay, no puedo salir! ¡No puedo salir! ¡No puede ser! ¡Este me está trolleando! ¡Me está haciendo enfolar demasiado! ¡A ver qué voy a hacer! ¡Sabes qué, gato con botas! ¡No es lo que va a hacer! ¡Oh, estoy muy enojado! ¡Pues te pongo tenete adentro! ¡No me pongo tenete de cuidado! Ya sé, mientras él está avanzando por ahí en los aires, creo que le podemos trollear con algo de los aires. Mientras mi amigo está consiguiendo su camino e intentando la forma de bajar, creo que podemos vengarnos de una forma, lo bueno que no viví aquí. Y he traído aquí uno de los mobs más poderosos de las batallas de mob. ¡El gusano es de entrada misma! ¡Ahora lo siguen muchos gusanos de mi amigo! ¡Uy no, uy no, uy no! ¡Ganos los gusanos, atáquenlo! ¡Pénsalo! ¡Ay no, es que no puedo hacer nada contra él! ¡Le pongo muchos gusanos y no les salen! ¡Ven eso! ¡No puede ser! Ok, creo que a los gusanos le están tirando muchos ataques. ¡Vean mi amigo, no puede salir de allí! ¡Está atrapado en el cielo! ¿Dónde están los gusanos? ¡Solamente veo un portal! ¡Creo que mi amigo se me quedó por aquí! ¡Pede ser, creo que están las superfílicas! ¡Vean, aquí están las almas de los gusanos! ¡Y hay mucha TNT! ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? ¡No lo encuentro! ¿Dónde está? ¡Mira! ¡What! ¡Se hizo un laberinto cuando bajé por un portal! ¡Miro! ¡¿Qué es eso?! ¡No puede ser! Creo que el portal lo dirigió hacia acá. ¡Espero que no utilice el pico! ¡El pico! ¡Me tocó el pico! ¡Qué va a dar! ¡Al pico! ¡Me dio un pico! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está picando? ¡Está haciendo un portal! ¡Está haciendo... ¡Está abriendo la dimensión o algo! ¡No lo vemos! ¡No puede ser! ¡Abrir la dimensión de LED! ¡Ok! ¡Y creo que tengo que trolear a Legend máximamente! ¡Vamos para allá! ¡Mi amigo puso mucha TNT! ¡Está por poner! ¡No debe tener cuidado! 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 ¡Porque no puede construir el portal! ¡El portal lo puede eliminar en cualquier momento! ¡Ahora sí! ¡Mi amigo se está en trazo! ¡La Ender P! ¡Me meto! ¡Mi amigo se metió! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Hay que trolear! ¡Gato con botas! ¿Sabes qué? ¡No! ¡No! ¡Mi amigo me quiere sacar! ¡Sáqueme de aquí! ¡No la vemos! ¡Mi amigo me quiere matar con botas TNT! ¡Yo veo eso! ¡Me voy a empadar demasiado! ¡Aquí mi amigo va a sufrir la venganza de la TNT! ¡A ver con esta tierra TNT! ¡Está matada TNT! ¡No me sigue! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Oh! ¡Me sirve para matar a la TNT! ¡El troleo está funcionando! ¡Hay que tempearlo! ¡Hay que tempearlo! ¡Hay que tempearlo! ¡Pap! ¡Ahí está! ¡No se puede hacer nada! ¡Ok! ¡Ahora qué prepara el troleo! ¡Máximo como el gato con botas! ¡Y es que me voy a poner justo aquí! ¡Algo que mi amigo no va a esperarse! ¡Tengo aquí un mosco mutante! ¡Que van a ir por mi amigo! ¡Lo van a ir a buscar! ¡Pap! ¡Pap! ¡Ven cómo están lleno todos esos moscos mutantes a por él! ¡Lo están siguiendo! ¡Lo están siguiendo! ¡Le quieren chupar la sangre! ¡Tomen! 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 ¡No se metan conmigo! ¡El gato con botas no se puede quedar así! ¡La espada mamadísima! ¡Y voy a destruir a esta torre! ¡Está pendiendo el fuego! ¡Me comen amigo! ¡Está pendiendo el fuego de todos los botas! ¡Ay no! ¡Destruyó esta torre! ¡Y destruyó esta otra torre! ¡Sí le puedo quedar como destruyendo el gato con botas! Ok, tenemos que trollear a los enemigos de una vez por todas ¡Vamos a ayudarle un poco destruyendo todos los portales! ¡Ya está! ¡Solamente le falta eso! ¡Vamos a ver cómo la cuna! ¡Oh! ¡Le puso una TNT! ¡Está aprovechándose de sus hacks! ¡Ven para acá! ¡Uy casi! ¡Oye ahí! ¡Dragona! ¡Hola amigo! ¡Hay que ayudarle! ¡Hay que ayudarle! ¡Viene el Zenderman! ¡Gim una TNT! ¡Ahora le están perdiendo los Zenderman! ¡Y es que justo aquí! ¡Tengo algo que lo podría trollear aquí en el Nether! ¡Voy a poner minas! ¡Es de destrucción masiva por si mi amigo las pisa para que no pueda ir a por la dragona! ¡Nas aparezcan! ¡Mi amigo así no podrá destruirla! ¡Ven para acá! ¡Está destruyendo la wander, la está destruyendo! ¡No puede ser! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápiso, rapido! ¡No puede ser mi amigo, no puede ser mi amigo! ¡No puede ser el gектор, mi amigo! ¡No puede ser el garrón y portal! ¡Rápido, rápido! ¡No, no, no, no! Se queda aquí atrapado, mi amigo Ya no está teniendo TNT Tiene miedo del gato con bota Porque yo Hay que llegar al momento De revelar mi identidad Yo era Yo todo ese tiempo El gato con bota No te la esperabas Qué bueno que entra a tu mundo Y sabes que te puede eliminar de un solo golpe, ¿verdad? Yo, yo, desgraciado Rápido, rápido, rápido Súper fuerza, súper fuerza Rápido, rápido, tengo súper fuerza Hola, vete ¡Muera!